... Hola doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda Germán? ¿Cómo anda el equipo? Entre el artista, el cantante, ahora el funcionario, ¿dónde están más cómodos? En las dos, sin duda. Si no, no haría ninguna de las dos. Creo que el desafío desde el día uno, que he empezado a ser funcionario de gobierno de la Municipalidad de Llego Buena, antes como director de Cultura y ahora como secretario de Gobierno, ha sido el porqué, la pregunta mía era, ¿y por qué no? Siempre está como el tabú de que el artista no puede estar trabajando en una actividad relacionada al gobierno, porque como que hay que estar en contra, con la vereda del frente. Y creo que no, que el desafío ha sido ese, ¿no? Estar en los dos lados. Si bien hoy no estoy en Cultura, estoy en un cargo un poco más álgido, pero lo hago con el mismo compromiso, me gusta. Con el mismo compromiso que hago el canto, digamos. Fernando, ¿cómo fue pasar a la Secretaría de Gobierno y cuáles son los desafíos que tenés en este lugar, en la Municipalidad de Llego Buena? Y bueno, la verdad que sí, es un gran desafío, un honor que Pablo Macarrola me haya designado a cargo de una secretaría que realmente tiene mucho movimiento, pasa muchas actividades por ahí, pasa, además de Cultura, pasa turismo, educación, tránsito, transporte, urgencia vecinal, o sea, el día a día de todos los días de los vecinos, y tiene un dinamismo tremendo. Y a mí me gusta eso. Hemos empezado, si bien ya veníamos con ocho años de una gestión que acompaña y que se ha puesto el municipio al hombro, sí es verdad que me ha resultado mucho más sencillo, porque ya había hasta una suerte de equipo armado, deporte también. Entonces hemos seguido esa línea, Pablo había sido el Secretario de Gobierno anterior, o Intendente, entonces también me ha ayudado, porque yo venía trabajando con él y sé cuáles son sus intereses y cuáles son sus prioridades, así que un cargo que realmente lo hago con mucho gusto. ¿Puedes decir una pregunta política? Sí, sí, claro. Tu padre fue político, abogado, tu madre fue esquivana, política, primo y hermano de lo que pasó en mi ley, ¿qué sintieron, qué siente la familia tuya cuando ganó mi ley? ¿Qué sintió? ¿Y tuvieron que definir algo? Creo que es lo que hemos sentido muchos argentinos, ¿no? Como una bocanada de aire, pero también una gran incógnita, ¿no? Creo que era una forma distinta de, un tema que nos hemos charlado en la mesa, obviamente, muchas oportunidades. Es una bocanada de aire, algo distinto. Te diría que en caso particular mío, hasta el día anterior he decidido mi voto, el día anterior a la elección. Porque, bueno, ¿por qué no? Ver una cosa de una forma distinta, es un proceso que está costando un montón, digamos, está clarísimo, va a llevar su tiempo, ojalá que sea para el bien de todos, sí, lo único que tenemos que buscar es eso, que sea para el bien de todos los argentinos, nada más. Bueno, estaremos, tu padre acompañó a Antonio Domínguez Buzzi. Fue legislador, fue intendente de la cocha antes, secretario general de la gobernación, en el año 80 y pico, 82, 83, mi mamá fue secretaria, la primera mujer secretaria general de la gobernación de la provincia, en la historia, y también fue interventora del IPB. Simultáneamente haciendo los dos trabajos al mismo tiempo, mañana y tarde, con un solo sueldo. Vos es la primera vez que incursionó en el político, ya... Porque más que vos es como de la familia, vos eras la artista, no el político. No, 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 pero siempre me gustó la gestión, digamos, lo he hecho también desde mi profesión de artista, de cantante, y lo he mamado desde chico, o sea, en mi casa siempre se habló de política, sin ninguna orientación de nada, al contrario, pero sí, era un tema de todos los días. Mi papá es abogado, mi mamá es escribana, o sea, también un tema que... Las leyes, la constitución, mi papá vive en la cocha desde hace 45 años, digo, no vive en la cocha, pero él trabaja en la cocha, entonces, hablar del pueblo, de que esté mejor, de sacarlo adelante, son cosas que uno ha ido escuchando en la casa y que las lleva en lo cotidiano, a día de hoy. ¿A qué edad decidiste vos inclinarte a la política? Que estuviste súper seguro y dijiste, sí, me inclino a la política. Y bueno, cuando me invitan a ser director de cultura, ha sido propiamente en el año 2016, cuando me invitan a ser Mariano Campero, director de cultura, pero también he trabajado, digo, trabajado, he trabajado en la política cuando era estudiante, en el centro de estudiante de mi colegio. ¿Siempre te gustó participar de una u otra forma? Sí, 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 yo he ido al colegio nacional en la secundaria, al colegio belgrano en la primaria, dos cosas muy distintas, y me encantó, participaba en todo, desde el primer año hasta el quinto estuve en todos los centros de estudiantes, bueno, dos cosas, en la facultad también, cuando he estudiado, aunque no hemos recibido, pero he estudiado algo así. ¿Y ahora cuáles son tus proyectos más importantes en la profesión en la que estás, bueno, ejerciendo como secretario de gobierno? Y bueno, hacer que el vecino esté mejor, que cada área sea más operativa, tener una respuesta más inmediata. Ahora tenemos un montón de proyectos relacionados al tránsito que vienen arrastrándose, digamos, el proceso de cambio de tránsito en Yarobuena, y ahora estamos intensificando. Si Dios quiere, este año vamos a hacer una promesa de campaña de Pablo Maquerola, que ha sido hacer unas dárselas de giro en plena avenida Conquija, lo cual va a facilitar o hacer que el lugar sea mucho más seguro, la incorporación de más personal para tránsito, equipamiento. Y cultura, que es mi debilidad, digamos, de la Secretaría, tenemos el Festival de San José en pocos días, que va a ser un festival obviamente muy austero por la situación, pero que no va a dejar de tener su fiesta en el municipio, ¿no? que Yarobuena no tenía un festival de folclore hasta que ingresa Mariano Campero, una provincia tan folclorista, con tantos festivales en toda la provincia, Yarobuena no lo tenía, y este Festival de San José, que es la sexta o séptima edición, va a tener muchos artistas nuestros que también están buenos. ¿Qué otras actividades tienen planificadas para este año? Y bueno, arrancamos un año con cosas bastante austeras, como digo, pero lo más inmediato es, insisto, tener las necesidades básicas del vecino cubiertas, la limpieza, el orden, el tránsito, la seguridad, van a ser prioridades, son una prioridad ya en el municipio. Arrancamos con nuevas actividades relacionadas a la educación, la escuela municipal, que es realmente un orgullo para nosotros, una escuela que está mejor que varios colegios privados dentro del municipio, edificiamente, por supuesto, arrancamos con unos nuevos talleres de idioma, incorporamos la asistencia para los chicos durante todo el año con la escolaridad, para reforzar la educación de ellos durante todo el año, hay algunos niños que tienen algunos problemas por el contexto social donde viven, o por cuestiones de aprendizaje, este verano la incorporamos como clases de verano, y lo vamos a continuar todo el año también, gratuitas, por supuesto. Hay una previsión que debe ser normal ya de ustedes, al aumentar la cuota de los colegios, a liberarse prácticamente, han previsto, yo supongo que la provincia está trabajando, han previsto ver, porque va a aumentar la demanda en los... Ya lo hemos recibido, en diciembre lo hemos recibido la demanda. La escuela, como decían, es una escuela que está muy bien ediliciamente, cada aula tiene hasta su propio aire acondicionado. Hemos terminado ahora, fin de enero, dos aulas nuevas, que además se van a convertir, hemos tenido la deferencia de que esas dos aulas estén unidas por una puerta central, entonces, además se convierte en un pequeño salón para capacitaciones, charlas de los docentes, con algunos equipamientos modernos, y este año tenemos previsto hacer dos aulas más, porque realmente es grande la ocupación que tiene la escuela, pero estamos a pleno, hay aulas que tienen casi 40 chicos, pero bueno, hay que contener al vecino, hay que contener a los chicos de acá, de la Yeroboena, que necesitan, y bueno, estamos en ese proceso de recibirlo, los cupos son limitadísimos, pero sí hemos tenido una altísima demanda, de hecho hace varios años que la venimos teniendo, pero diciembre ha sido como muy importante, como un colegio privado que cerró su puerta, un colegio de Conquija, por una cuestión privada, entre privados, digamos, eso también, y hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia para unificar criterios y contener a todos esos chicos en diferentes puntos, no tan solo de la escuela municipal, sino de escuelas públicas del municipio. ¿Y se ha visto afectado el presupuesto que ustedes tienen para todas esas actividades desde el ingreso del nuevo presidente? Y seguramente, esto está clarísimo, digamos, si bien hemos tenido un acompañamiento del Consejo Deliberante ahora con el aumento del impuesto inmobiliario, del Sisi del municipio, con el 130% ha sido el aumento, creo que nos quedó cortísimo, realmente, porque... Pero bueno, era necesario para poder seguir funcionando normalmente, digamos, no es un capricho, no es una necesidad recaudatoria, sino todo cuesta el doble, entonces, o más del doble, entonces, para seguir cambiando un foco, seguir pavimentando, seguir incorporando seguridad, seguir pagando los sueldos de toda esa gente... Sí, siempre brindar ayuda implica, sí, mayor gasto. Un esfuerzo de todos, pero hay que estar con el vecino y cumplir con lo que ellos esperan y reclaman de nosotros. Fernando, una cuestión que siempre se habla es el tema del planeamiento urbano de Yerba Buena. ¿Qué pensás vos acerca de la ciudad? Y bueno, Yerba Buena está atrasadísima, tiene una planeometría muy compleja, que es una situación que nos lleva a que, a través de la Dirección de Transporte y Tránsito, conjuntamente con el planeamiento urbano público del municipio, estemos, te diría que cada semana teniendo reuniones, para ver la nueva cuadrícula de la ciudad, cada calle que se patente, que se pavimenta, en el municipio no es un capricho, sino es el proyecto a que las calles se vayan ordenando y poder permitir que calles que son doble mano se conviertan en manos simples, justamente para que haya más seguridad. Eso lo hacemos, ya se viene haciendo desde el año de la gestión de Mariano y ahora con Pablo se intensificamos mucho más. Estamos con esto de las dársenas, va a ser muy importante porque sobre Avenida Conjija se producen algunos embudos, con la cantidad de tráfico que tiene el tránsito, sobre todo en horarios picos, entonces esas dársenas van a permitir que la gente se ubique hacia un costado dentro de la Plata Banda, literalmente, obviamente con un trabajo que va a ser Obras Públicas y también tenemos el proyecto de la incorporación de más personal de tránsito, nos está costando por la situación, obviamente, económica que tiene el país en este momento y la incorporación de semáforos, de la buena necesita 15 semáforos más para que tenga un correcto, pero bueno, complejo semáforo y cuesta 30 millones de pesos y me imagino que va a seguir aumentando, entonces es complejo, entonces se trabaja mucho con la cabeza y con esto que le digo de trabajar los nuevos sistemas. Está el compromiso del Consejo Deliberante de hacer una nueva ordenanza con respecto al ordenamiento del municipio, seguramente ya estamos hablando que es del año 90 y pico, y enhorabuena, densamente poblada en esa época era el municipio número 14 o 10 y hoy, después de San Miguel de Tucumán, somos el municipio más grande que tiene la provincia y eso obviamente hace que todo cambie. Si tuviera que medirla para atrás, parece que los consejos deliberantes, los intendentes anteriores, es como si hubieran metido barrios privados en el medio de la ciudad, pero prácticamente adentro. Sí, ha crecido mucho y además sigue cambiando, Llerabuena crece casi un 10% anual la población, de la cantidad de gente que quiere venir a vivir a Llerabuena, obviamente esto de estos últimos 20 años, y se han producido núcleos urbanos muy importantes en algunos sectores, de hecho hay muchos barrios cerrados y country que están dentro del municipio, que son viejos, ya no se puede permitir eso hacer, pero sí, es un fenómeno muy interesante, Llerabuena, y tiene lugares, el casco viejo cada vez está más deshabitado, es una paradoja porque es una zona tan linda, pero... Se empezó a llenar de edificios. Claro, sí, sí, cada vez hay un complejo de locales, comerciales, y eso hace que cambie rotundamente el dinamismo de los barrios y de los lugares. Para terminar, si tuvieras que definir este 2024, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estamos viendo este 2024? Y creo que con mucha esperanza, sabemos que estamos pasando un proceso durísimo e inevitable, no hacemos futurología, pero sí sabemos de que el cambio es necesario, hay que encontrar ese rumbo, y espero que esta gente pueda lograrlo. Gracias a vos, gracias a vos, muy bien. Señores, es todo por hoy, nos encontramos la semana que viene, gracias.